Bienvenidos a un nuevo episodio de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento. Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del cosmos, explorando los misterios y maravillas que aguardan en las estrellas. Desde la formación de galaxias hasta la búsqueda de vida extraterrestre, este episodio está lleno de asombro y descubrimiento. Así que ponte cómodo y acompáñanos en este viaje cósmico. Segmento 1, la formación de galaxias. Las galaxias son vastas colecciones de estrellas, gas y polvo, unidas por la gravedad. Aquí examinaremos cómo se forman, cómo evolucionan y cómo nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se ubica en este grandioso escenario. Segmento 2, estrellas y nebulosas. Las estrellas son el corazón de una galaxia. Exploraremos su nacimiento en las nebulosas, su vida brillante y su eventual muerte, que puede resultar en fenómenos como agujeros negros o enanas blancas. Segmento 3, planetas y sistemas solares. Acompáñanos mientras viajamos a través de los sistemas solares, explorando planetas, lunas y asteroides. Investigaremos cómo se forman los planetas y cómo la búsqueda de exoplanetas está revelando nuevos mundos. Segmento 4, la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Estamos solos en el universo? Examinaremos las diferentes teorías y métodos que los científicos están utilizando en la búsqueda de vida, fuera de nuestro planeta. Segmento 5, agujeros negros y fenómenos extremos. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más misteriosos y poderosos del universo. Exploraremos su naturaleza, cómo se forman y qué sucede cuando algo cae dentro de ellos. Segmento 6, la evolución del universo. Desde el Big Bang hasta la actualidad, revisaremos la historia de nuestro universo, cómo ha evolucionado y qué teorías existen sobre su futuro. Segmento 7, tecnología espacial y exploración. La exploración espacial ha sido una parte esencial de nuestra comprensión del cosmos. Discutiremos los avances tecnológicos y las misiones que nos han permitido explorar más allá de nuestra Tierra. Comenzamos. La formación de galaxias. 1. Introducción a las galaxias. Las galaxias son estructuras cósmicas vastas que contienen miles de millones de estrellas, junto con gas, polvo y energía oscura. Vienen en varias formas y tamaños, desde galaxias espirales como nuestra Vía Láctea hasta galaxias elípticas y galaxias irregulares. 2. Nacimiento de las galaxias. Las galaxias comenzaron a formarse poco después del Big Bang, hace unos 13.8 mil millones de años. Durante este tiempo, el universo estaba lleno de una sopa caliente y densa de partículas que eventualmente se enfrió y comenzó a formar átomos de hidrógeno. La gravedad hizo que estos átomos se agruparan, dando origen a las primeras estrellas y galaxias. 3. Evolución y colisiones. Las galaxias no son estáticas, están en constante movimiento y evolución. A menudo colisionan y se fusionan, lo que puede llevar a la formación de nuevas estrellas y cambiar la forma de las galaxias. Un famoso ejemplo futuro es la colisión esperada entre la Vía Láctea y la galaxia vecina, Andrómeda. 4. Galaxias espirales y brazos espirales. Las galaxias espirales como la Vía Láctea tienen brazos espirales llenos de estrellas jóvenes y brillantes. Estos brazos son regiones de formación estelar donde se encuentran grandes cantidades de gas y polvo. 5. Galaxias elípticas. Las galaxias elípticas, en comparación, tienen formas más redondeadas y contienen estrellas más antiguas. A menudo se encuentran en los centros de cúmulos de galaxias y pueden ser el resultado de colisiones y fusiones de galaxias más pequeñas. 6. Energía oscura y materia oscura. La energía oscura y la materia oscura desempeñan un papel crucial en la formación y estructura de las galaxias. La materia oscura proporciona la columna vertebral gravitacional que mantiene unida a la galaxia, mientras que la energía oscura está acelerando la expansión del universo, lo que afecta cómo interactúan las galaxias entre sí. 7. Galaxias activas y núcleos galácticos. Algunas galaxias tienen centros extremadamente activos llamados núcleos galácticos activos, AGN. Estos núcleos pueden emitir grandes cantidades de energía, alimentados por agujeros negros supermasivos. 8. El futuro de las galaxias. A medida que el universo continúa expandiéndose, las galaxias más distantes se alejarán más y más entre sí. En miles de millones de años, el paisaje galáctico será muy diferente al que vemos hoy. Conclusión. La formación y evolución de las galaxias es un tema fascinante y complejo que está en el corazón de nuestra comprensión del universo. Desde su nacimiento en los primeros momentos después del Big Bang hasta su continua evolución y transformación, las galaxias son testimonios vivos de la historia cósmica y la naturaleza dinámica del universo. Estrellas y nebulosas. 1. Introducción a las estrellas y nebulosas. Las estrellas son enormes esferas de gas caliente que brillan con luz y energía, y las nebulosas son nubes de gas y polvo donde pueden formarse nuevas estrellas. Ambas estructuras son fundamentales para entender el ciclo de vida de los astros y la naturaleza de nuestro universo. 2. Nacimiento de las estrellas. Las estrellas nacen en regiones densas de nebulosas conocidas como regiones de formación estelar. Bajo la influencia de la gravedad, el gas y el polvo comienzan a agruparse hasta que la presión y la temperatura en el núcleo son suficientes para iniciar la fusión nuclear. Es en este punto donde una estrella que enciende y comienza su vida. 3. Nebulosas de emisión y reflectantes. Las nebulosas de emisión brillan con su luz propia, a menudo en colores rojizos, debido al hidrógeno ionizado. Las nebulosas reflectantes no emiten su luz, sino que reflejan la luz de las estrellas cercanas. Ambas ofrecen vistas espectaculares en los telescopios. 4. Evolución de las estrellas. Una estrella pasa la mayor parte de su vida fusionando hidrógeno en helio. Cuando se agota el hidrógeno, la estrella pasa por una serie de etapas, fusionando elementos más pesados, y su destino final depende de su masa. Las estrellas como nuestro sol terminarán como enanas blancas, mientras que las más masivas pueden convertirse en estrellas de neutrones o agujeros negros. 5. Nebulosas planetarias y supernovas. Cuando una estrella de masa baja o media agota su combustible, expulsa sus capas externas en una nebulosa planetaria. Si es más masiva, puede terminar su vida en una explosión de supernova, que es lo suficientemente poderosa como para crear elementos más pesados y dispersarlos en el espacio. 6. Importancia de las estrellas y nebulosas en el universo. Las estrellas no solo iluminan el universo, sino que son las fábricas de todos los elementos pesados. Las nebulosas son importantes como criaderos de nuevas estrellas y también como indicadores de las condiciones en diferentes regiones del espacio. 7. La vida de una estrella en contexto. La vida de una estrella es un ciclo continuo de nacimiento, evolución y muerte. Las estrellas nacen en nebulosas, viven millones o miles de millones de años, y sus restos pueden formar nuevas nebulosas y estrellas. Es un proceso que ha estado ocurriendo durante casi todo el tiempo que ha existido el universo. Conclusión. Las estrellas y nebulosas son más que simples puntos de luz en el cielo nocturno, son parte integral de la tela del universo. Desde el nacimiento en nebulosas hasta su transformación final en enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros, las estrellas juegan un papel crucial en la formación de elementos, la estructura de las galaxias y la evolución del cosmos. Planetas y sistemas solares. 1. Introducción a planetas y sistemas solares. Planetas y sistemas solares son estructuras fascinantes que se encuentran a lo largo de nuestra galaxia y más allá. Los planetas giran alrededor de estrellas en patrones orbitales definidos, y cada sistema solar ofrece un conjunto único de características y condiciones. 2. Tipos de planetas. Los planetas pueden ser rocosos, como la Tierra y Marte, o gaseosos, como Júpiter y Saturno. Además, hay planetas enanos, exoplanetas, fuera de nuestro sistema solar, y muchos aún por descubrir. 3. Formación de planetas. Los planetas se forman a partir del disco de material que rodea una estrella recién nacida. Partículas de polvo y gas se agrupan, formando protoplanetas, que a través de colisiones y fusiones se convierten en planetas. 4. Sistemas solares y exoplanetas. Nuestro sistema solar es sólo uno de los muchos en nuestra galaxia. La búsqueda de exoplanetas ha revelado una diversidad asombrosa, con planetas que orbitan en sistemas multiestelares, gigantes gaseosos calientes muy cerca de sus estrellas, y más. 5. Condiciones y habitabilidad. La ubicación de un planeta en su sistema solar, su composición, atmósfera, y otros factores determinan sus condiciones. Esto lleva a preguntas sobre la habitabilidad y la posibilidad de vida en otros planetas. 6. Exploración de planetas en nuestro sistema solar. La exploración humana y robótica de nuestro propio sistema solar ha proporcionado una gran cantidad de información sobre nuestros vecinos planetarios. Desde los vuelos tripulados a la luna hasta las sondas en Marte y más allá, cada misión revela más sobre nuestro lugar en el cosmos. 7. Planetas extresolers y la búsqueda de vida. La búsqueda de planetas fuera de nuestro sistema solar ha llevado a descubrimientos emocionantes sobre la diversidad y complejidad de los sistemas planetarios en nuestra galaxia. Algunos exoplanetas se encuentran en la zona habitable, lo que lleva a especulaciones y estudios sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Conclusión. Los planetas y sistemas solares son una parte integral de nuestra comprensión del universo. Revelan la rica diversidad de cuerpos celestes y ofrecen oportunidades únicas para explorar cuestiones como la formación planetaria, la habitabilidad y la posibilidad de vida en otros mundos. A medida que continuamos explorando y descubriendo nuevos planetas y sistemas solares, abrimos nuevas puertas a la comprensión de nuestro lugar en el cosmos y la potencial conexión con formas de vida en otros planetas. El estudio de planetas y sistemas solares no es sólo una empresa científica, es una búsqueda que toca temas filosóficos profundos y plantea preguntas sobre nuestro lugar en el universo y nuestra conexión con él. Los futuros descubrimientos pueden ofrecer respuestas sorprendentes y cambiar nuestra percepción de la vida y la existencia en nuestro vasto y misterioso cosmos. La búsqueda de vida extraterrestre. 1. Introducción a la búsqueda de vida extraterrestre. La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una pregunta constante que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Con el avance de la tecnología y el conocimiento, la búsqueda se ha convertido en un esfuerzo científico legítimo que explora la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. 2. La zona habitable. La búsqueda de vida extraterrestre se enfoca a menudo en la zona habitable, la región alrededor de una estrella donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida, un requisito clave para la vida tal como la conocemos. 3. Métodos de búsqueda. Telescopios y observatorios espaciales se utilizan para detectar exoplanetas y buscar signos de vida. Proyectos como SETI, el Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, busca señales de comunicaciones alienígenas. Misiones robóticas. Exploran planetas y lunas en nuestro propio sistema solar en busca de signos de vida pasada o presente. 4. Extremófilos y la diversidad de la vida en la Tierra. Los extremófilos son organismos que viven en condiciones extremas en la Tierra. Su existencia amplía nuestra comprensión de dónde podría existir vida en otros lugares del universo. 5. Los exoplanetas y sus potenciales para la vida. El descubrimiento de exoplanetas en la zona habitable y con condiciones que podrían soportar la vida ha llevado a una intensificación en la búsqueda de vida extraterrestre. 6. La astrobiología y el estudio interdisciplinario. La astrobiología es el estudio de la vida en el universo, incluyendo su origen y evolución, su distribución en el cosmos y su futuro. Requiere la colaboración de disciplinas como la astronomía, biología, geología y física. 7. Filosofía y ética de la búsqueda. La búsqueda de vida extraterrestre también plantea preguntas filosóficas y éticas profundas. ¿Cómo cómo deberíamos interactuar con formas de vida alienígenas, si las encontramos, y qué significa para nuestra comprensión de nosotros mismos en el universo? Conclusión. La búsqueda de vida extraterrestre es un campo apasionante y en rápido desarrollo que combina la ciencia, la tecnología y la filosofía en un esfuerzo conjunto para responder una de las preguntas más profundas y perdurables de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? La posibilidad de vida en otros planetas desafía nuestras nociones de existencia y nos impulsa a explorar más, allá de nuestras fronteras conocidas. A medida que continuamos descubriendo nuevos mundos y aprendiendo más sobre nuestro propio sistema solar y la galaxia en general, nos acercamos cada vez más a responder esta intrigante cuestión. El impacto de encontrar vida, incluso microbiana, en otro planeta sería monumental, cambiando nuestra perspectiva sobre la vida y nuestra posición en el cosmos. Nos insta a seguir mirando las estrellas con asombro, curiosidad y una incesante búsqueda de lo que se encuentra más allá. Y eso concluye nuestra fascinante exploración de la búsqueda de vida extraterrestre. Soy Oscar, y ha sido un verdadero placer compartir este conocimiento contigo. Si te ha gustado lo que has escuchado, te ánimo a que te suscribas y le des a me gusta para no perderte ningún contenido interesante. Y no olvides estar atento, ya que los segmentos que faltan en nuestra emocionante travesía por el universo serán revelados en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue explorando y desvelando los secretos del cosmos.